Y mi gente, ¿dónde va? ¿Qué buscará en su camino? Yo trabajo y veo que mi día tiene angustia sin sentido. Yo estoy cediendo a la dificultad, pero vencido no. ¿Quién no ha probado hacer cambiar al viento antes de caerse y no moverse más? Yo trabajo y siento así, llevo a todos en mí. ¡Gracias!